Es muy interesante ver en este caso ¿Cómo creó Alemania en el sonorio? Yo digo que Alemania se solucionó ya su costo de mano de obra después del muro de Berlín que ellos fueron los principales beneficiados de la caída del muro de Berlín pero que en ese contexto queda muy claro de que la caída del muro de Berlín que significó la unificación de la obra de Alemania y la apertura de Europa del Este para Alemania no solamente como mercado sino como mercado de fuerza de trabajo en particular o sea la felicidad sustitutiva de la fuerza de trabajo en Alemania tuvo un empuje o un impulso muy... no se llama muy claro creo que ya no se hace un poco su inquietud sobre la entrada ¿no? Entonces, en realidad este modelo de Berlín ha encontrado entonces no solamente Alemania tiene de repente un increíble empuje digamos de exportación de mercancías hacia el Este sino también tiene una incorporación de fuerza de trabajo en primer lugar que los de Alemania mismos de Oriente, de Alemania que abarata la fuerza de trabajo porque estos grupos hacen el mismo trabajo con los migrantes de afuera o sea, ellos están dispuestos a aceptar salarios menores en Alemania Oriental hay salarios menores que en Alemania Occidental así de simple que eso con los tiempos no me desemparan quiere decir que se jodan en el oeste y mejora algo en el este ¿eh? con el tiempo de que la industria se reúdica no sé no sé cuánto, etcétera, etcétera y además tenía entonces una vez el primer país de entrada para los migrantes de los países, digamos, gente de múltiples socialistas muy calificados muy, muy, muy calificados entonces la fuerza de trabajo calificada está también de una vez, por decirlo así en capacidad de reemplazo de lo que antes como se llama, no era no era el momento de reemplazo, ¿no? pero ¿y en qué terminó eso? es que esos técnicos bien calificados que salieron de la calle del sur de Berlín ¿redistraron a sus países y fueron contratados por los países desarrollados como el caso del Sur o ¿qué sucedió con esta gente? en Europa del Norte no hay tanto desempleo como por ejemplo a Europa Sur como Grecia y España ¿no? Alemania Alemania más bien está aún preguntando de que necesitan para el futuro tantos miles de trabajadores calificados para ir a hacerse o sea es un país al igual que China o las exportaciones alemanas no son pendejas o sea son muy grandes o sea es un país muy distinto a Estados Unidos con un superávit comercial con exportaciones y Estados Unidos es justamente lo contrario que en un país con un déficit como se llama comercial o sea una increíble como se llama cantidad de importaciones que supieran pero en cosa increíble digamos las exportaciones ¿no? entonces la economía alemana es exactamente la economía norteamericana y por eso digamos también es más rápido digamos la integración con Alemania China Rusia etc. etc. o sea este eje de Eurasia que tiene pánico los globalistas ¿no? este eje eso se está dando en la práctica Rusia está abriendo ya el segundo como se llama tubo de petróleo y gas por el mar báltico para no tener que comenzar el mejor país porque Alemania tiene como se llama petróleo siempre alguien puede meterse la bota sobre la madera ya como fue el caso de la Ucrania hace unos años el caso entonces eso es negra a huevo digamos en dos países ¿no? bueno entonces voy un poco porque me tendré a llamar las cuestiones ahora políticas más que no hemos visto ya no me siento explicar la crisis del año 2000 no sé cuánto toda la cuestión de la economía sobre todo en España inmobiliaria pero digamos en general es una crisis financiera una crisis que ha afectado la economía legal que es decir que hay recesión con las políticas de austeridad que hay más bien la recesión se acentúa no ok ¿qué significa? en España digamos hay un desempleo de más de 25% en Grecia más o menos 25% de desempleo juvenil de 16 a 24 o sea se concluye 25 creo que 52% en España casi 50% o 50% de Grecia que son los países más afectados no entonces ahí de repente tenemos por decirlo así dos análisis que hacer si yo voy de aquí para allá ¿no? tengo un movimiento social ¿cómo lo tengo que caracterizar? ¿qué posibilidades tiene para para hacer ruptura? y tengo posibilidades aquí y qué características tiene ¿no? o sea en los países desarrollados el cachimbeo ¿qué significa? ¿no? cachimbeo político entonces sabemos que el fenómeno los indignados es un fenómeno muy fuerte muy importante que se internacionalizó y ver por cual es un movimiento de indignados pero no muy buenos los indignados porque realmente es una vida indigna de lo que se está ¿cómo se llama? teniendo ¿no? de hecho el ¿cómo se llama? los estudiantes en Chile también es una indignación de que ellos tienen que endeudarse en los estudios que su familia tiene que endeudarse y que después no tienen ni bret no tienen ni trabajo no sé si lo entienden ¿cómo voy a tener que endeudarme tanto en las escuelas privadas? no hay ¿cómo se llama? real de... es costosísima la escuela pública ha sido gratuita ha sido eliminada bla 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 ta 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 marginada muy fuertemente entonces la población se está endebrando y eso no sobraría creo que Chile fue el caso del neoliberalismo más recalcitrante que ha habido en la región latina portándome raro de que... bueno nunca puede ser antemano que la iba a explotar pero explotó y no lo extraña de que Chile precisamente se explotó primero a Chile y que otros países podían ir en camino ¿no? hasta en los mismos Estados Unidos hay cachifeos sobre este punto porque también hay endeudamiento para los estudios y creo que es una tendencia en el mundo neoliberal entero que se privatizan todos las escuelas los hospitales no sé ¿no? ok la gran sorpresa para la gente en la España que no era para mí que dije mira van a votar como se valora médico porque ¿qué pasa? ¿no? tú no vas a funcionar si recién llegó hace un par de décadas a España ¿no? este reformismo después de la dictadura como se llama ¿no? 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 ¿el blanco? ¿no? eh... por décadas ¿no? llegó por decirlo así el reformismo a... a España mucha... mucho trabajo sobre todo creando apartamentos y... viviendas para turismo no sé no sé cuánto y... hicieron una oferta de... por recibir crédito fácil animando entonces daba un buen trabajo para una... una amplia población de... constructora etcétera y... bueno total entra la crisis y un montón de desempleo la migración hacia España se corta sobre todo de la ciudad ¿no? que se corta con un cuchillo muy fuerte evitando que de esa fábrica entran pues también en América Latina hoy en día más bien España es otra vez lo que fue el tiempo de Franco un país de inmigración los ciudadanos ya hace años un país de inmigración entonces eh... no solamente inmigración de retornos de latinos a sus tierras ¿no? sino españoles que están buscando gente en el norte de Europa como lo hicieron en los años 50 ¿no? entonces ¿qué... ¿qué tiene a la mente de la gente? ¿qué quiere la gente? ¿qué aspira la gente que viene desde el retornismo de España ni Grecia han tenido tantos años de retornismo es decir el desierto le dio un golpe militar en Grecia eso no está tan... tan antiguo ¿no? o sea Grecia en el fondo tenía también en esos tiempos otra capacidad sustitutiva igual o peor que... no hagan idea de que Europa en ese sentido en ese sentido es más o menos uniforme y que el hábito es desarrollo que se yo pero al igual que en Argentina digamos Uruguay y Chile digamos con tres enlaces distintos los dos la primera reacción no es poner en duda ningún modo de producción exigente nos ha traído mucho beneficio en el pasado entonces reivindican lo que tenía o sea quieren a aferrarse a lo que tenía no sé si entiendo o sea quiero hacer lucho por volver a tener esto esta estabilidad laboral estos ingresos estos beneficios sociales etc. etc. eso es lo lógico ya no me importa a costa de que que se baile sus locutas de migración o sea los mismos indignados habría que ver que solidarios son como migrantes a ver yo no he hecho respuesta mucho indignados pero me temo por el voto conservador que hubo en Uruguay por eso lo que se llama el especialismo muy fuerte también pero como se llama lo más normal es nosotros tenemos los más derechos de estar en este mundo que esos migrantes que son ciudadanos en este mundo esa es la tesis un conservador que muy fácilmente flota en este sector entonces hay tesis de indignación pero al mismo tiempo tesis de exclusión y no tesis que cuestionan el sistema que excluye no sé si entiende de hablar del punto o sea tú tienes tú tienes o sea el neofascismo no sobre los países del norte de Europa digamos que pasa en los países del norte donde hay crisis y también desmantelamiento paulatino del estado del bienestar no entonces en la crisis europea digamos en el norte tienes incluso izquierda y derecha que salgamos de ver pero también en el sur hay que salgamos de ver entonces este mes partidos nacionalistas que que los observadores que se echan sobre esto pero también los países de izquierda perdón los partidos de izquierda también tienen bandera esto que salgamos de ver la ultradereza la ultradereza la ultradizquera tiene la misma bandera por razones diferentes cuál es la razón de la de la izquierda más radical por decirlo así este injusto de euro es para beneficios de los banderas no sé el izquierdo no y la derecha mira si no hay lugar para todos tiene que ser en el régimen los españoles los griegos porque tenemos que nosotros que aportar para esos condenados que malgastaron los fondos no dejan la desconexión de que Alemania Holanda los países del norte dieron crédito para que sus productos importaban los productos del norte hasta por lados y luego ponían a cobrar con seis ya entonces cuál debería ser la presencia de izquierda de ahí esa es la pregunta de la Unión que más o menos creo que va la respuesta en primer lugar la burguesía que vamos a hablar de la burguesía el capital financiero en este caso sobre todo franco-alemán ¿no? no va a querer que se disuelve la Unión Europea porque es la sentencia de muerte de ellos sus intereses para que ellos entonces no es como en como se llama en tiempos de la de los años 30 40 que la tesis nacionalista popular fue aprovechado por la burguesía para instalar o sea las tesis fascistas populares se hicieron y capitalizaron y lo utilizaron para proyectos nación Alemania y Alemania por encima de todo de todos no sé cuándo si no hay lugar en este mundo para todo el mundo que haya lugar para Alemania que se utilice el resto del mundo Alemania eso no hay ahora eso no va a funcionar en Alemania no va a funcionar en ningún país y vamos los intereses o sea los intereses ya no son nacionales es otra la cosa el capital ya no tiene nacionalidad estamos en otra era entonces el nacionalismo de aquel momento no vuelve vuelve los partidos vuelve a nivel popular pero no vuelve a nivel digamos del capital por eso se ve que como se llama bajo la liderazgo como decirlo así de la señora Merkel mira aquí no lo tenemos acá abajo la Unión Europea Unida hay haga danse pero se va a crecer entonces la izquierda no puede tener una una como se llama para triunfar no puede tener una bandera nacionalista tendrá que tener una como se llama bandera allí europea europea que queremos una Europa distinta tenemos una Europa digamos con democracia participativa en nuestra fin y democracia representativa que existe en este momento si van por el nacionalismo están perdidos no van a lograr los espíritus no los espíritus y entonces eso también de alguna manera para España para como se llama país vasto Cataluña no sé no sé cuánto pueden separarse de como se llama de entretencias lo antiguamente de como se llama España el resto de España no es al sur y eso no 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 es más la tesis mira nosotros también somos los que más ganamos y no queremos compartirlo con el resto de España igualmente digamos Europa del Norte parte de la democracia y ahí un poco he contado cosa es lo que debería hacer Europa papá no ni lo que debería de reivindicarse es en primer lugar si no se puede digamos cancelar las 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 deudas en primer lugar que por lo menos haya una moratoria una moratoria ¿qué se dice? ¿un moratorio? ¿un moratorio o diez? una moratoria y no sé si leyeron pero en esos días y veces ya decidió una moratoria de tres años de hecho deberían haber cancelado las deudas y lo mejor sería que que Grecia dijera que nosotros no vamos a pagar pues a la mía dijéramos que en la Unión Europea pero no pagamos eso sería lo mejor pero eso puede tener un rostro político más grande que decir mire una moratoria que no va a estar bien moratoria que se prologan después de los tres años y se prologan y se prologan y no se paga no sé si entienden que es políticamente más probable que no y se está haciendo eso en segundo lugar hay que mandar a la mía de las regencias de calificación que son leitados que califican se dictaran y no sé cuánto y Europa no está haciendo más caso a las regencias de calificación no en tercer lugar habría que introducir una tasa del PIB ahora ya más de la mitad de los países de la Unión Europea están aceptando la tasa del PIB que es como se llama impuestos sobre flujos especulativos entregaras y salidas en capital funcionan rápido así ya que realmente es un capital estipulativo entonces es importante que haya una más unión digamos fiscal que lo están haciendo en el sentido de que en tanto que haya unión fiscal quiere decir que los flujos pueden irse del norte hacia el sur para crear un futuro empleo etc. ¿no? y no sé cuánto está avanzando eso pero eso es una cosa que se está a punto caso de un reivindicante algo más difícil es que el Banco Central deje de ser la élite de banqueros de grandes banqueros dentro de Roja no sé cuánto y que fuese digamos menos secreta y más directa digamos de supuestos y el próximo punto que se está creo yo haciendo leve cambio que dejan de cooperar tanto con la OTAN porque la OTAN en el fondo quiere acabar con Europa porque es de los globalistas entonces que tienen una política distinta en medio oriente también una política distinta hacia como se llama Rusia y China y hay tendencias en esta dirección ¿no? y lo que no deberían hacer es rescatar a los bancos porque es una tarea mínima que se van de público los bancos que están malsanos en vez de rescatarlos con políticas de austeridad y yo creo que lo van a hacer y van a quebrar van en esta situación ¿no? que ni mierda con la letra mí que es también de los globalistas ¿no? ¿no? bueno que no que se dé más directamente digamos con a través del banco central europeo directamente a los países los créditos y no a través de bancos privados no sé si si entiendes los bancos privados hacen como se llama negocio con esos países y cuando no pueden pagar es es un juego para poner la horca digamos a todos los países ¿no? y por ende la izquierda sobre todo debería reivindicar en la Europa democrática en sus estructuras que no sea en Bruselas la tecnocracia digamos que la voluntad ¿no? pero el nacionalismo por decirlo así es una a lo que apuntan de alguna manera tanto fuerzas de izquierda y fuerzas de derecha es una ficha que no que no es matematica en todo caso eso es un poco entonces el camino invertido de una cosa de ir por vista hacia una situación que es potencialmente es revolucionaria por decirlo así potencialmente es revolucionario por decirlo así porque para que haya realmente una revolución digamos que busca un modo de producción digamos postcapitalista que quiere digamos atacar a la raíz esta crisis tiene que ser bien prolongada para que se den cuenta para que se den cuenta de que no hay retorno al pasado no se que no se cuando y comienzan a criticar la situación de su raíz no se si está mal pintado lo mismo vale de alguna manera para Estados Unidos no van a regresar a la clase media que tuvieran en los tiempos bien la clase media se está desmantelando en Estados Unidos eso tiene que ver con como se llama esto la mundialización de la capacidad del plazo de la fuerza de trabajo internacional o sea el juego del plazo de la fuerza de trabajo ya no se define al interior de los límites de las fronteras moderadas todavía hasta digamos los años 80 que es ahí donde comienza el intercambio pero sobre todo hasta aquí en los noventas la internacionalización del mercado del trabajo es un hecho entonces eh de la contrarrevolución que también hay que es pero yo he hablado brevemente creo de la primetera de la guerra árabe también hay el invierno para eso lo llamo por la eterna que es eh lo que se llama lo que pasó en Libia no tiene nada que ver lo que pasó en Tunisia y lo que pasó en en Egipto en Egipto es lo que hubo de alguna manera digamos en Centroamérica tantos años de salud tantos años de seguridad económica social política represiva o sea cuando hay gran capacidad de reemplazo y hay reivindicaciones la respuesta siempre ha sido el garote la depresión no se conoce cuanto y eso durante décadas eso fue en Egipto así eso fue en Tunisia entonces entonces eh de ahí digamos con la no posibilidad más de eliminación la primavera árabe iba a aprovechar entonces los eh como se llama los los bueno las fuerzas de octane en última instancia que había sido o sea en última instancia son generales globalistas cuando es norteamericano prácticamente dicho hay tropas norteamericanas que sobre todo se ven en la primera y la eso fue el nacionalismo de otros cien años de otros siglos norteamericanos no sé cuánto es el capital conservador norteamericano cuando la mercenario tenga por lo seguro que son los globalistas que están detrás de ellos no sé si entienden se puede hoy en día hacer análisis en Estados Unidos estableciendo sentir la verdad no entonces en en Libia eran básicamente mercenarios así como hoy en día lo hay en eh como se llama en Siria no y están tratando de inestabilizar este país con mercenarios que se supone que son una población que protesta bla 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 las protestas en en Egipto y Tunes fueron manifestaciones callejeras sin armas ni nada puede haber barros puede haber piedras puede haber quema de llantas todo lo que quiere o quema de autos pero no hubo conocido así esta rebelión armada que entra y trata de ocupar posibilidades obligales etc etc esto es totalmente otra cosa que lo que se llama el otoño o el invierno como se llama árabe para no trascarlo porque la primavera la esperanza y el otoño hace que se va a llover ¿no? entonces igualmente en como se llama 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 tapamaco en el áfrica no se llama subsahariana pero ahora no me olvide pero también en esos países puede haber rebelión pero también puede haber eh como se llama un como se llama un como un como un sociales que es el mamá pero si se me puede haber en el medio de España Malí 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 también se Malí aparentemente también Senegal mira cuidado como cuando hay rebeliones ahí si es armada hay rebeliones y hablan de Arcaida Arcaida es la silla no eso no es la guerra que ahora están en Siria podiendo que estaban en Siria podiendo etcétera etcétera ¿no? eso es un poco raro nos decimos de amigos y de repente son otraviados por esta vara entonces eso es otro eh otro 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 movimiento y ahí la pregunta que ya hemos hablado un poco es que las fechas apuntan hacia Irán del Cable más claramente y más claramente alguien lo mencionó aquí cuando habló de un texto que se llama la batalla de civilizaciones no solamente es del medio ambiente sino en muchas instancias de la comunidad hacia hacia China y Rusia pero una vez más lo que hablaba mi tinder hay la tierra el corazón que hoy en día son China y Rusia y hay un ritmo que quiere decir que no es una tierra que rodea esto si vos rodeas comisiles y todo digamos la tierra el corazón tiene el corazón que es muy generalizado y de ahí digamos los de Alcambistán los de Irak los de Irán los de Siria etc etc entonces procuran de hacer un un cordón antes hubieran dicho sanitario para entregar digamos al enemigo principal que está allá de Alcambistán entonces esos son claramente como se llama eh movimientos muy diferenciados y yo creo que lo hemos hablado un poco hoy en día yo diría ayer que Israel y Estados Unidos están haciendo ejercicios comunes y bien si lo vieron y leyeron es diferencia contra misiles que tienen afuera no hay tantas lo que estaban aquí se están haciendo a qué hora estaba haciendo así pero en China no hay ni perro que puede vivir no hay nada en Malacca ni en Espresso en Malacca no en Espresso en Malacca no 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 en el mar chino entre Japón y China hay una especie de islas ¿no? que cuando aparecen en fotos dicen ¿qué puta puede haber ahí? no hay ningún ser humano que vive ahí ¿no? entonces son maniobras siempre es más de intimidación de soy yo el amo o no sé qué si es el amo aquí eso es un poco del juego ¿no? ok ahora el lugar especial de la media latina porque también tenemos que ejecutar entonces ¿cómo se llama? la yo creo que es el continente de la gente es un par de que no está en el marco como usted ha dicho de de eliminar así y su posible desarrollo ¿no? si hace que cada vez que cuando ha tratado en el mundo de Inglaterra España la ciudad pero los iniciados especialmente sin la fe de el desmancionamiento del Estado de Inglaterra ¿no? del Estado de Inglaterra que a la marca del Estado se indica opriendo que se enoche encontrar reformas neoliberales se arrastran sin embargo suerte a Finlandia ruega no nos hubieron ¿no? es casual que en Finlandia ruega no nos hubieron en un acabado y también ahora tiene muchos problemas me da la impresión de que lo que estamos ante los fenómenos que estamos ahora en Europa en España en Inglaterra en Grecia es en una nueva etapa de vidas neoliberales orientadas para quitar cada vez más el mundo que iba quedando del Estado de Inglaterra ¿sí? no es la primera oleada es como una segunda generación quizás de 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 profundización de este fenómeno ahora bien algo que yo se mencionaba aquel día es que uno usualmente dice que el neoliberalismo está bueno pero sucede que tiene este esfuerzo a ser ganado en Grecia que los hijos muchas perras con inglés y luego que tuvieron también que no lo he hecho en España Felipe González o socialistas en el tiempo pasado desde los que más sintieron bien de de mantelar o de de instancias políticas de liberar esto no es casual desde que los indignados de España la gente una buena parte sin duda recibieron no gustar pero eso favoreció la victoria de la lucha. Pero si uno hace una comparación entre el Partido Popular y el Partido Socialista español, en lo que contiene haber aplicado políticas neoliberales, está bajando para eso. O a lo mejor está peor. Entonces la lógica de esta gente inclinada de no votar con ellos, se siente que es la que se siente. Pero creo que también, leyendo un poco el diario de esta gente en sus manifestaciones, aparece de alguna manera también el rechazo capitalista, que no se cristaliza en una nueva propuesta de manera clara, pero el rechazo uno podría hacer caso como una etapa de maduración para que en otro momento en la vida de estos populistas se alarga la crisis, pueda parecer un planteamiento poscapitalista. Eso también se ve en los indignados actuales. Ahí ellos se pronuncian a los capitalistas, a los populistas. Quería compartir este comentario para que no vaya a quedar la sensación de que los indignados son una gran maleza de gente, que diversa va a ser ese momento. En alguna, uno nota que hay como avance también en el calendario. Bueno, regresamos un poco al tema. En primer lugar, yo creo que esta clave, si uno está tratando de decir que el negro y el grado no están nada muertos, sino está tratando con tratar de ir haciendo un estado, si uno no es, no estoy, tratando de superviar incluso a todos los países que hemos comenzado al menos en la Unión Europea. Teniendo este mercado mundializado de clase de trabajo reemplazado. Eso es número uno. A ver si sale con la suya, eso yo, digamos, porque cómo vas a superizar a Rusia y China, ya son los dos cien pesos, y quién va a ganar los multilaterales, o esta tesis de un mundo unipolar bajo la hermomina de aquellos. Segundo, el desmantelamiento del estado del bienestar tiene que ser más clave en los países escandinavos, en España, porque fue mucho más desolidado que los escandinavos, en España, incluyendo Holanda, y no hay nada raro, que son Suecia, Dinamarca y Holanda, que han tenido en el gobierno, ¿no? Estaban ahí los partidos neofasistas. No querían puestos de ministro, estaban ahí para tolerar, estaban en la coalición, por eso así, como en otros partidos, hay que tener mayoría y hay fraccionamientos de partidos, nunca hay un partido solo que puede gobernar. Y es, como se llama, más grande, digamos, el esfuerzo que tienen que hacer estos países del desmantelamiento del estado del bienestar, porque han recorrido, por decirlo así, más profundamente en ellos, que los países que nunca han llegado a matar. Bueno, entonces, en el primero, y Thatcher ha sido el primero que introdujo el neoliberalismo en el sector, para notar el capital financiero y sentarse sobre esta onda financiera especulativa que a partir de este momento se introdujo, ¿no? Entonces, si hay una radicalización de tesis, digamos, de Asia, como tú dices, fuerzas anticapitalistas, ¿no? Los indígenas, como se llaman lo que ocupa y Wall Street, no es la mayoría norteamericana, es un grupo tampoco tan pequeño, bueno. Pero, y los indígenas pueden tener tesis, como se llaman así, capitalistas. Pero para que vos tengas, como se llama, la fuerza necesaria para reivindicar un mundo, o sea, rechazando al sistema como tal, es obvio que en España y en Grecia hay que recorrer menos tiempo que en los países descaminados. O sea, la radicalización del movimiento no requiere tanto tiempo en los países del sur que en los países del norte. No es nada raro que, que no solamente en los norte son, de alguna manera, los racistas, xenopólicos, frente a inmigrantes, sino incluso frente a los países del sur. En el sentido de que, mira, ahí hay fuerzas que dicen, mira, salgamos del verbo para que en nuestro país o no, no tenemos este enlace. ¿Ya? Eso no hay en el sur. En el sur, el máximo es, digamos, frente a los migrantes, ni menos ni más. Lo que lo único que quiero decir es, no es tan fácil, digamos, eh, bueno, de acuerdo también, y ahí, 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 mucha más tierra para, para la comparación. Bueno, así como en Argentina, de repente, como se llama, este, esta crisis conservadora, a partir de los años 50, que se empezó directamente en rey, en rey de siglo, ¿no? En Chile, más bien, pues, a través de las elecciones, un gobierno, como se llama, Allende, que se procuraba de llegar al socialismo por esa vía, ¿no? Entonces, recuerdo, tal vez fue un poco tardante, en, eh, como se llama, decir que nos alegra demasiado por los indignados, porque en el fondo, como se llama, puede haber fuerzas reaccionarias a los interiores de ellos, mientras que están ejecutados con lo que pasa, ¿no? Y debe haber, o sea, multicoloridos, están indignados, digamos, con la situación. Eso no significa proyección homogénea en lo que, lo que piensan. Y estoy seguro que los segmentos que, con los cuales vos tenés más contacto, son los que más post-capitalistas o anticapitalistas piensan, que no necesariamente es esto, digamos, la gran mayoría de, de la gente que se encuentra en la clase de sol en Madrid, o en las calles en Barcelona, o donde fueran, en España, ¿no? Pero, ¿de acuerdo? Es un potencial que puede radicalizarse, y tal vez en España no necesita tanto tiempo para, como se llama, que la indignación se hace en cuestionamiento profundo del sistema, ¿no? Pero, yo creo que, como se llama, en todo caso, como se llama, yo voy ahorita a hablar de eso más claramente, y yo creo que en Europa es lo mismo, hoy en día casi, 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 aunque tenés que llegar a través de lesiones a unas tesis, o a través de, no excluyo la vida armada, pero no la veo tan, 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 tan viable hoy en día, ¿no? No. A gobiernos más radicales, creo, en ese sentido, dentro de Europa, si bien es cierto que los partidos sociales, no, pero se llaman socialistas, han sido más neoliberal en la práctica, en el pasado, porque ellos pueden, digamos, imponer medidas que no logran imponer partidos conservadores, porque no logran tener la mayoría, o tienen el rechazo, y cuando vienen de un partido, qué sé yo, que se dice de izquierda, y vienen con cosas que, en el fondo, son de derecha, no tienen la misma oposición comercial, ¿no?, del propio partido, y tienen, entonces, el barral de la derecha, entonces, pasan más fácilmente las cosas que cuando lo hace un gobierno de derecha, ¿no? Bueno, yo creo que no estamos más en heras de pensar en proyectos internacionales, y eso es sobre todo lo que quiero decir con respecto a América Latina, ¿no? Y, como se llama, eh... Nosotros hemos tenido, entonces, la situación más en la estabilidad, y, sin embargo, a través, precisamente, de caminos electorales, hemos visto en América Latina una cierta desconexión de la lógica neoliberal, ¿no? Yo creo que, en el orden, por lo menos, cronológico, pues, de Venezuela, primero, y, rápidamente, se hizo un otro movimiento al Alca, que fue el Alba, ¿no?, que el Alba no pasó de 25, ¿no?, pero vienen después los TLCs, pero, igualmente, se rompe la cadena, digamos, no sé si fue, primero, después Bolivia, o al revés, pero, cada vez más ves ciertos procesos, digamos, de desconexión, o intentos de desconexión, digamos, del proceso neoliberal, ¿no? Y quienes están, por ejemplo, eh... Tenemos ahí el proyecto de Mercosur, tenemos el proyecto de UNASUR, tenemos el proyecto de CELAC, tenemos el proyecto de Alba, y yo creo que hay una tendencia creciente hacia una integración latinoamericana que no pretende, que pretende no estar, por decirlo así, de acuerdo con las políticas neoliberales, eh... sino de un proyecto más latinoamericano. Creo que también he dejado claro de que las críticas a estos gobiernos, como el de Bolivia, o el de Ecuador, que... se llama que siguen siendo, básicamente, extractivistas, y siguen, entonces, dando bola a las transnacionales, a las poblaciones, y, en el fondo, hasta donde, entonces, hay desconexión, ¿no? Las poblaciones indígenas, desde luego, han hecho este tema. Entonces, creo haber dejado claro de que... yo creo que así como... como se llama... se regionaliza las cosas, se regionaliza la subordinación. Estamos atados a... ¿Cómo puede un país individualmente renunciar a los tratados de libre comercio? En Yucca, voy a decir. ¿No? O sea, ¿cómo puedes echar marcha atrás a estas cosas como país solo, o incluso como pequeñas religiones ahora? Entonces, yo creo que... el presionamiento... la presionamiento ya no es... tanto... como se llama... la desconexión por país, sino... la desconexión como... como continente. Yo creo que... y a mi negra latina, de alguna manera, está... está... en... el proceso... hacia... una mayor integración... aunque será una cuestión, más que todo, política, más que cuanto, es un paso, a mi modo, es importante, que desde México hasta... la isla del pueblo, hay intentos... la ley entregar a la América Latina. Sí... o sea... diciendo adiós a la OEA... y... diciendo... sí a... será... o sea... América Latina para los latinoamericanos. Eso yo creo que es una cosa... políticamente muy, muy importante... y... quiere decir que de alguna manera... eh... están creándose las bases objetivas para... lo que se llama... volcarse... eh... hacia adentro... otra vez. Entonces, hay otra... otra... movimientos como... para romper... eh... lo que se llama... esta integración... están... por un lado... el golpe... del estado de Honduras... más... hacia la integración... como se llama... latinoamericana... fue el golpe de estado... de guantes... el golpe de estado... en Honduras fue... a lo menos... eh... el... el golpe de estado... en Paraguay fue... con guantes de cera... por decirlo así... de alguna manera... ¿no? se robó muertos... prácticamente... ¿no? pero eso fue... básicamente... para... romper la... el proceso... de... de integración... y otro... que tiene... digamos... en camino... que se busca... contra el externo... es... la alianza... del pacífico... donde están... sobre todo... México... Perú... Colombia... y Chile... están ahí... por cierto... en Costa Rica... en Panamá... los observadores... pero México... también... ya... se llama... mucha crítica... de haberse metido allí... y... en Zerlán... o sea... ¿para dónde va a... cuidarse... México... en última... en última instancia? o sea... yo creo que... la alianza del pacífico... se complementa... con la asociación... transpacífica... donde también están... Estados Unidos... Canadá... y el otro lado... digamos... no está... Aleanda... Vietnam... que se... Malasia... Sinapur... entonces... eso es... sobre todo... digamos... el... el sentido que buscan... para... es... como se llama... tener una alternativa... a la integración... norteamericana... y... y tener una integración más... para... eso... digamos... a la Asociación Transpacífica, para, digamos, corporativo, globalizado, ¿no? Pero, si yo hago análisis, digamos, de la Alianza Pacífica, México, Perú, Colombia, Chile, yo digo, mira, yo veo, no sé cómo lo ven ustedes, veo más fuerza, digamos, de integración hacia el otro camino, una sur, que ahora Venezuela entró, o sea, al salir Paraguay, como ya había mencionado, está entrando, como se llama, Venezuela al ver el sur, y eso, que políticamente, yo creo que comienza a tener más fuerza, ¿no? Y ellos, si América Latina, digamos, se ubica estratégicamente, se ubica hacia más alianzas en dirección de lo que se llama el RICS, ¿no? O sea, más hacia el Oriente, hacia un mundo multipolar, hacia donde apunta también, como se llama China, Rusia, en contra, digamos, de esta fuerza globalizador, neoliberal, la ultranza, de tener todo el mundo a sus pies. Y lo que sí creo, y ahí comienzo, digamos, a abrir el debate, yo sí creo que en América Latina, si en, por ejemplo, en Asia, tenemos ciertos países donde, con esta situación, digamos, de 50, 60% de asalariados, muchos países, digamos, también en Asia, tienen relativamente pobres, incluso la India, no es la gran mayoría, es, yo creo, 25, 30% a los sumos de la India que es asalariada, lo demás, no. No sé si alguno de ustedes ha estado una vez en India, pero para, si este país es poblado, mira, eso es una mayoría, una oasis, o sea, la parte de la India, en India son muchos grupos, muchos grupos, muchos grupos, mucho violentos, maicas, okelopuita, ¿no? Es impresionante, Ya paso, ya paso. Es una orquesta que se llama no-sifónica. En Asia, digamos, hay dos países que están claramente en esta situación, que son Irán y Sri Lanka. Y se llama, creo que es una larga trayectoria también, de fuerzas revolucionarias. También tengo que confesar de que hay países de los cuales uno no obtiene ni con la OIT información. O sea, si vos tratas de conseguir esta información, no la conseguís de China, no la conseguís de una serie de países. Creo que no hay de Lidia, no hay de Líbano, no hay de Siria. O sea, hay países que vos no conseguís información estadística. Y de China uno puede tener, y lo hago, pocos cálculos en el texto, por dónde anda China más o menos, y China anda por ahí de mitad, la población hace la vida de la otra mitad. No, creo que si ya es un montón. Pero, eso que reside también en China, cuando hay contracción económica por la crisis internacional, puede tener también un cachiveo interno. Y he hecho análisis de, como se llama, revueltas. Y en China, digamos, a través de los años, cae estatísticas y están claramente en ascenso. Bueno, ok. En África, tú tienes también unos países, sobre todo en África del Norte, como se llaman, desde Marruecos hasta, y la primera Marruecos, la Biblia, hasta Egipto. Si no, un víctima a la izquierda, que no es ya África del Norte, pero Turquía es la misma franca, por otro lado, mediterráneo. Solo Túnez y Egipto están en esta situación. Y, como se llama, eh... Algeria y Turquía son de estos puejes que van de 25% de asalariados, hace unos 30 años, a más de 60% de asalariados ahora. Incluso, si bien tiene el mismo porcentaje de asalariados que Egipto, se ofrecen por los tenedores de empleo, digamos, de una forma muy acelerada. Y eso calma, por decirlo así, la... 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 la encantada de esta vida calma, calma los anímos, porque... hay oportunidades de pared, ¿ya? Entonces, Turquía y Galtería no vas a trabajar fácilmente una primavera de... algo como el estilo. Lidia, para mí, era un país socialdemócrita de alguna manera, o sea, tenía muy buenos servicios sociales, o sea, era un país con relativa a la escasa de capacidad de enclazo de la fuerza de trabajo. Bueno, ok, América Latina es el único continente prácticamente donde esta capacidad de enclazo de trabajo es alta, pero con una población mayoritariamente incorporada, o ha estado incorporado, o está incorporado en este momento, en esta relación capitalista. Entonces, no es nada raro para mí que la tesis de post-captalismo, o sí, o socialismo, siglo XXI, como lo llamó Charles, qué sé yo, salga a la América Latina, y que no salga de los países subsaharianos, no sé si cantan lo que quiero decir, ¿no? Entonces, yo creo que este proyecto no es como en los años 70-80, no es más que se puede desconectar de esta relación de producción en un solo país. O sea, si bien hay en Venezuela, si bien hay en Bolivia, si bien hay en Ecuador, para mencionar los tres más claros, ¿no? Igual, digamos, están operando en el neoliberalismo de alguna manera todavía en sus países. O sea, si bien hay tesis, digamos, sobre el Alba, sobre la integración latinoamericana, bueno, la vida empresarial de alguna manera, con los sellos, digamos, de capital transnacional, está la extracción, como se llama, sobre todo en Bolivia, es un tema de oposición de, cada vez más un debate, el vicepresidente ha escrito un documento tratando de justificar, hay un montón de críticas intelectuales, pero también de movimientos sociales en torno a las técnicas extrativistas. Entonces, yo ya dije, cuando hablé de los recursos naturales, cuando hablé del litio, por ejemplo, de que no es posible, como un solo país, decir, nosotros no vamos a entregar más este litio en bruto, ¿no? Lo vamos a entregar primero en batería, bueno, hasta ahí aguantaron todo el día, pero queremos que ustedes vengan con las fábricas aquí, que no sean de tecnología, 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 porque lo hacen en condiciones, por decirlo así, más favorables para los transnacionales. Entonces, eso refleja de alguna manera que tú no puedes, como se llama, romper esas cadenas como un país solitario, aunque hay que primero tener el gobierno que está con la voluntad de hacerlo. Y si bien tenía que ser, en primer lugar, el gobierno de la izquierda, yo creo que, como se llama, más o menos gobierno, de repente tiene que disfrutar de Petro Caribe, no sé si entienden, o sea, ya no necesita tener exactamente la realidad, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que puede ser más, para la integración, puede ser más abierto, que no sea tan cerrado en cuanto a colores políticos, sino que procuras, como se llama, aunque los colores políticos no son tan uniformes, procurar tener bajo una sola bandera, de alguna manera, tener la integración y buscar, digamos, un proyecto latinoamericano. Y creo yo que las tesis de nosotros creemos un mundo, como se llama, no más correlacionalidad capitalista, poscapitalista, si yo digo socialista, van a creer que de ir a eso a los años 70 el socialismo real, que es un poco peligroso, y yo creo que pronto se puede poner otra vez la palabra socialismo en boca, cuando la mayoría de la comunidad ya ni sabe lo que es, ¿no? ¿por qué no? O sea, la palabra está muy, muy, muy cargada todavía de... 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 de sentimiento. de sentimiento, pero de lo que fue, por decirlo así, ¿no? Entonces, de prejuicio, sí, entonces hay que quitar los prejuicios del socialismo. No fue esto, eso fue un intento, de alguna manera, ¿no? Cayó también lo que llaman muchas veces el capitalismo del Estado, competir con el capitalismo, no sé cuánto, ¿no? No definiendo tanto las necesidades desde el sujeto, ¿no? Y para el sujeto, ¿no? Era... el nombre de la bandera era para el sujeto, pero sin el sujeto, si se entiende, entonces no puede ser para el sujeto. No voy a decir que no hay cosas maravillosas, como lo que han hecho en Cuba, era la educación, tan buena educación que no puede más volver a los campesinaros, porque todos son universitarias, por decirlo así, no es un universitario que viva mucho para la tierra. No sé si entienden, se ha pasado la raya, que ha dado tanta educación a toda la gente que los trabajos más básicos nadie quiere hacer. Ahora va a tener, digamos, cada vez más, trabajo frente a propio, ¿no? En vez de empleados del Estado, porque en el fondo implicaba subempleo en el siglo, pero tenía no solo educación, tenía salud, pero pues, si no es número uno en América Latina, va a ser número dos, y en ciertas cosas, si no puede haberlo el número uno. En términos de deporte, es el único país de América Latina que tuvo la bandera alta en la de trimpiadas, no sé qué, no sé cuánto, fue el poco loco, poseen patriotas, no sé cuánto, y ganan más medallas, ¿no? Y, mira, en términos de cultura, no tiene nada más que envidiar a ningún país de territorio, pero nada. Lo que fue muy duro fue aprender las necesidades diarias, por decirlo así, que era una seguridad muy fuerte, en términos de, bueno, el consumo diario, por decirlo así, y por eso, lo que mencioné también, que han sido campiones mundiales en lograr la vida eterna de otras cosas, eso está cambiando, ¿no? Mediante de la economía que está aquí en este momento. Y, pero, al fin de cuenta, era una austeridad muy fuerte, de esos, que para nosotros nuestros conceptos son casi el cuento de hadas, de cómo se puede vivir con 10 o con profesionalmente dólares al mes, ese tipo de cosas, de eso, no había más lejos en el mundo, o sea, aunque ya no digo el tanto, pero los humanos para el 10, sí, ¿verdad? 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 Así es que, es importante todo lo que, todo el análisis, bueno, la, el elemento social aquí, oírse la crisis, el capitalismo, la actualidad, pero que ese, yo creo que, bueno, hay un elemento social, desde el punto de vista salvadoreño, se lo voy a decir, este, hay un hecho de que, el hecho de que los políticos se reúnan para hacer integración, la integración centroamericana, la integración al alfa, usando varias integraciones, eso, no necesariamente a veces viene a la par, de la integración de la población latina, la evidencia no lo baja para que el capitalismo se siga fortaleciendo, aunque esté dando un patado de abogado, pero nunca es donde agarrarse, entonces, generalmente, la población, este, no hay una participación activa, por lo menos en el salvador, cuando usted mira a la gente, y empieza a hablar de, 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 de política, de cuestiones que, que analizamos aquí, como usted dice, no le gusta mucho, entonces, ese es un, un elemento que debilita bastante, la, la integración centroamericana, no llegamos a la integración latinoamericana, otro elemento a la par de eso, que el poder globaliza los dos, en todo momento, quiere comprar, a las altas esferas que están en el poder, en el poder mundial, entonces, esto se ha dado, y se sigue dando, entonces, ante eso, la población queda, ante un contrato social, que jamás ha existido aquí en el sector, de un contrato social, todas las leyes sin impuestos, todas las leyes sin impuestos, importadas, en otras y otras, arregladas, lo van a la mesa, ¿no? Bueno, hay que ver las causas, ese es otro, bueno, otros tres meses, o dos meses de estudio, quizás solo para eso, pero este contrato social, no existe, la política no la construye la población aquí, es más, la, 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 la política no la construye la población, es la política la que construye la población, la población, entonces, el instrumento, que es la política, se vuelve objeto, y el objeto, que es la gente, se vuelve, el sujeto, perdón, que es la gente, se vuelve objeto, o sea, es al revés, la cuestión es que, entonces, la manipulación no solo es la de Salvador, sino que es de varios pueblos latinos, eh, aquí es donde vemos que mucha gente, bueno, te voy al caso de los indignados, mucha gente participó, participó de derecha, y esto ya, mucha gente también tiene el corazón izquierdo, como me lo mencionó, tiene el corazón izquierdo, pero cuando piensa, lo hace como tocante derecha, se debe a que, bueno, a lo largo de la historia no ha habido, un, un programa socialista, en sí, bueno, está el, 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 sí, está el programa del siglo XXI, le lo reviste más o menos, pero ya lo hubiera pegado a los pueblos indignos de Sudamérica, y mientras tanto, no haya una, polígica, un modelo, un esquema, a seguir, pues, se dan, se siguen dando estas dificultades, en el que, unos quieren actuar, ya tardenamente, pero como ya tenemos el esquema, ¿verdad?, que cuando se quiere implementar alguna polígica, o se quiere llevar a, echar a andar los proyectos, se elabora, como si fuera de derecha, a lo que venga de izquierda, y para finalizar, yo le planteé, bueno, si se ha hecho vitalmente, hay un problema, porque, Estados Unidos nos va a permitir, por ejemplo, que el Salvador diga, el maíz ya no vamos a poder vender, fíjese, porque, ese, no vamos a ocupar por la alimentación de aquí, entonces, Estados Unidos empieza, con su encanteña, así como la han hecho allá, para desbaratar, para el medio oriente, empieza como una encanteña, aquí, les empiezan a deportar, un montón de compatriotas, o bueno, y no les vamos a hacer preso, ¿no? Bueno, pues, así que, yo se las quería mencionar, porque vienen a jugar, todos los que van a hacer, a jugar, o sea, no sé si, no, puede ser un momento, pero más bien, tenemos un diálogo, como vamos a hacer, pero nosotros, para no tener solamente, el camino, porque el pueblo, que está muy cómodo, porque el primer lugar, que no hay el afecto, es el del Estado, Estados Unidos va a vivir, Estados Unidos no va a poder vivir, si el medio de la vida, no está visitada, Estados Unidos no va a poder venir, si van a tener que ir a la arma, cuando ya no pueden vivir, porque ya no tienen que financiar, su parte del mercado, o sea, hemos ido proyectando, desde el puente, yo procuro beber, digamos, hacia adelante, sin integración, recondigente, yo no estoy pensando, en el mercado, como es americano, no lo niego, pero no es suficiente, es de una época, muy hacia atrás, y, para poder dar salto, a una democracia, más participativa, y, eso, requiere, abandonar, también, esta racionalidad, o sea, yo estoy un poco, poniendo el punto, de que, mira, y hay una visagra, histórica, donde estamos, y creo que hay oportunidades, de, de poblarnos, ¿no? Sobre la fe, ¿qué es un marzo, de integración, y la vida? Y eso también, no se mueve la realidad, de los países, hay datos que muestran, hechos que muestran, que, esa idea, de integración, está perdiando, sectores de la visión, por ejemplo, en Nicaragua, tengo bastante, de cómo, los grandes empresarios, han estado hablando, con el presidente, y con la presidencia, y que le digo, que, en Nicaragua, se mandan, que, el fin de, Nicaragua, un tratado, libre de comercio, convencional, ¿por qué? Porque, los ricos, Nicaragua, están haciendo negocio, ahorita, vendiendo carne, en cantidades, que, además, habían logrado vender, a ese país, no están peleados, ya, no ricos, la presidencia política, todavía manejarán un discurso, que se dio, pero, pero a nivel, de, 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 el gozo de las canales, aquí hay un tratador de rumora, por ejemplo, que, hay, ya gente, muy interesable, utilizar a la TMLN, como transporte, para, ir a la tercera, Hay que ver, usted sobre esto, que el hecho de que se está acá, y algunos empresarios cercanos a él que están en el mercado ya, aún pasando por encima del PNC. Dada la vinculación de la misa que tiene el expresidente E. Saca, con los argentinos de Paraguay. Pero esto tiene también una realidad objetiva, es que la dependencia o la subordinación con el Estado Unido, para estos países, ya no está haciendo competencia. Ya no está haciendo competencia. Los chicos, con toda su amistad con Taiwán, si estuvieron dispuestos a romper con Taiwán, parece para China. Se volcaron hacia China. Se volcaron hacia China. Sí, viajaron a Taiwán. Se volcaron hacia China. Entonces, en Guatemala, en Guatemala, en Guatemala, aún en este gobierno militar, ha estado haciendo feo o participando en el PNC. Este tipo de otros. Entonces, yo le veo a esta posibilidad de integración, no un asunto de ideología, sino de trasmación. Yo sé. Yo sé. Cuando hablo de ideología, te refiero a que el PNC es una bandera, no sólo de las supuestas izquierdas. Sí. Como saben que es el Vaticano. Claro, no. Pero dejan que el capital nos apoye. No tenemos problemas. Se den cuenta que, para ti, más allá de que haya ahora un descendiente y mañana otro, los brasileños tienen una ruta. Se dedica una ruta en ese sentido, de convertirse en la propiedad hegemónica de la región. Ok. Sí. Y para eso han subordinado mucho a los poliáneanos, a los latinos, a los latinos. Sí. Y ha hablado ya de los trans latinos. Y me han informado, como lo he leído, no me acuerdo, de que los militares, sus documentos internos, los militares brasileños, cuando definen quién es el enemigo, porque cada ejército trata de prepararse. Porque, para eso, para equivocar un beneficio, no para que vean ellos. Entonces, ellos ponen a los libros, a los libros, a los libros. Por eso estaban ahí los libros. A los libros. Pero, fíjate que es un tono diferente. Cuando hablan de las anheladas, para su amazonía, para su recurso, a los libros que vivan en su vida. Ok. Mira. Entonces, pareciera que no había que apuntar a la teoría de la integración. Es decir, aunque sea una integración, ya. No la manera socialista. Es mejor camino que la supervisación al capital, como se llama, transnacional globalizado. Es, en primer lugar, un mundo multipolar. ¿Ya? Con más posibilidades de vivir soberanías. Soberanías no penetradas. No sé si se entiende. Con eso, todo bien, nosotros hemos hecho, como se llama, la religión socialista, como quieras llamarlo. Yo estoy de acuerdo. Yo le digo, mira, yo no tengo problema con el camino, si es el camino, en primer lugar, para cagar en el capital, como se llama, es el enemigo principal, para mí, es el capital financiero globalizado, corporativo. Eso es número uno. Después, digamos, tener estado menos con el capital nacionalista, por decirlo así. Entonces, sólo puedes enfrentarte a esos dos enemigos más claros, con la integración, para decirme que me van a comer de los demás. Ya. Le digo, mira, ok. Entonces, pareciera que es lo mismo. Entonces, yo le digo, mira, piensa estratégicamente. No piensa, digamos, en el proceso ya. Si no, ¿cómo podrían llegar? Entonces, yo estoy, ¿cómo se llama? Diciendo, no necesariamente levantarse una vez la bandera postpartilista para la integración. No va a dar cuenta si en cuatro lados. No estamos maduros, creo yo, para hacer esto. Algunos países, sí. Con más problemas. Estamos claros, digamos, que Charles en boca, como él, expone el socialismo del siglo XXI. Y lo predica. O sea, la tesis cayó en América Latina. Que eso es más chavismo que el socialismo del siglo XXI, eso también está claro. Es más cheta que el proyecto, eso es un hecho. Pero el proyecto, por lo menos, ideológico, de alguna manera está avanzado. Yo no voy a criticar a Charles por no cumplir lo que se vea. A veces pienso también en el propio Dios que haya otro, pero por otro, otro no se dedico, pero hay que ver entre esos. Y hablar lo que hay a hablar. ¿No? Pero, entonces, la cuestión no es tanto si ya veo de una vez con la integración, la desconexión. Pero sí la posibilidad. ¿Ya? Entonces yo opto por esto. Como política real, voy a llamarlo así. Si eso en el fondo es cagarla políticamente, no lo sé. Creo que no. Porque podrían pintarte de otro. Bueno, que no se vende los pendejos, eso se ha demostrado la mierda. ¿No? Pero no hay que perder la perspectiva. Pero sí el camino político, ¿cómo he llegado? ¿Cuáles son los pasos necesarios? Es un poco traducido otra vez de la identificación. ¿Cómo he llegado? Y no tengo la definición clara. Yo creo que por ahí anda, por ahí anda la posibilidad del camino. No puedes desconectarte radicalmente como país solo. Estamos atados con los tratados de libre comercio para mencionar no otros convenios y tratados que hubo y por haber. que nos amarran a cada uno como país de esta manera que como país solo no podemos. Y mientras que no seamos solidarios entre nosotros, no podemos dar la respuesta. Pero fue muy claro para mí ahí en el caso de Bolivia. Bolivia no puede, digamos, negociar mejores condiciones, o sea, más dignas para su litio. Entonces tienen que seguir los mismos bailando porque si no solo lo van a sacar de Chile. Y del litio, creo que no sé cuánto por ciento es de Chile, de milagros ochenta y veinte por ciento de litio boliviano que se vende porque los bolivianos ponen más pelos. Entonces los chilenos casados lo dicen. No digo la población, sino... Entonces, en tanto que no se unifica sobre este punto, no estamos en nada. No hay por recuperar nuestra soberanía. Tenemos antes cierta soberanía nacional, yo sé que el capitalismo igual llegaba. Y también empresas transnacionales, todos los que quieran, que estábamos superlizados. Pero recuperar la soberanía nacional o soberanía continental regional no lo conseguimos más como país solo. Aunque hay que hacer todo el trabajo desde la Nación, tú no puedes integrarte con todos los proyectos y vos no tenés sonido. Y ahí yo sería muy sectario, por decirlo así, las circunstancias de Colombia no lo metemos, o las circunstancias de México no lo metemos. No, 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 no. Tratarte de ganar para poder restar hacia las fuerzas contrarias a las fuerzas. Si eres de política real, si eres ganado políticamente, si eres liberal, la historia lo dirá. O sea, ahora hablar al futuro siempre es más complicado y el qué hacer es político dentro de una nación es muy, muy complicado. Y el qué hacer para el cambio internacional es, tal vez, aún más complicado. Yo creo que hoy en día, si queremos cambiar las cosas, si antes íbamos a la Revolución Socialista, por decirlo así, solo pudo darse en países que tenían todos los recursos necesarios, la población necesaria para autosostenerse en una ciudad, hoy en día, hoy en día, hoy en día es más el caso que nunca que tenemos que tener prácticamente Latinoamérica bajo una sola bandera para poder desconociarnos. O sea, la Revolución en un país, hoy en día, hoy en día no es para romper relaciones de producción como pudiera haber sido, cuando estaba el bloque soviético y en un país consolidar la vida con los bloques soviéticos en un día, no sé, no sé, no sé cuándo. Cuba heroicamente logró consolidar, de alguna manera, su sobrevivencia, por lo menos, a pesar de la desconexión involuntaria del bloque socialista con un test desintegrado. No sé, es un poco mi visión, eso es, para el cuastre desde luego, eso es una test política que no puedo decir, mira, así hay que actuar, eso es un poco, mira, esta discusión no la vamos a poder terminar aquí, pero he colocado un poco el huevo. ¿Desde dónde entonces se debe de iniciar la instalación? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿De abajo hacia arriba? Idealmente desde abajo hacia arriba, pero muchas veces los gobiernos se integran más rápidamente que los pueblos, ¿no? Idealmente desde abajo hacia arriba, pero también en el alba hubo mucho cuestionamiento de la pentejada salida, que tenían, digamos, participación de los de abajo. O sea, la tesis de la democratización de la integración tiene, o sea, participativa, ¿no? No es una pentejada de la integración, democracia representativa, que no hay nada. Todos sabemos que desde la democracia representativa, en el fondo, para una pantalla, un huevo, un teatro, o sea, en el público, donde esté la misma babónada, o sea, no ha sido la tónica, digamos, de los últimos décadas. ¿Se acuerdan? O sea, la democratización tiene que ser de tabaco, pero también hay que pegarlo de tabaco. Los de arriba difícilmente van a entregar tan fácilmente que la cosa sea de trabajo, ¿no? Pero creo que el aula, no sé cómo está ahora, pero por lo menos me acuerdo muy bien los debates de que, mira, nosotros no queremos que solamente se disfruten las cosas arriba, sino que no queremos una participación real, digamos, de la sociedad. Creo que se han apuntado de la democracia falsa, pero es un proyecto, ¿no? No es decreto, es un proyecto político, de todo, de lucha. Bueno, entonces comenzamos. Yo lo pasé muy bien a ti, pero... Creo que no hace falta extenderlo mucho más, pero quiero agradecerles por lo menos haber podido compartir con ustedes. Gracias. Pues, siempre fue una experiencia muy, muy lindo estar aquí y estar con ustedes en este recinto, donde me invitan con la igualdad de la institución. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! ¡Aplausos!